Hola, bienvenidos. Espero que estemos transmitiendo en vivo en X y en YouTube. Bienvenidos a nuestro stand aquí en Token 2049 en Singapur, que estamos compartiendo con nuestros amigos de Murgo. Durante las próximas horas tendremos algunas transmisiones en vivo desde el stand. Más tarde tendremos el equipo que ha instalado la máquina Doom y lo que eso significa para Hydra. También tendremos al equipo Lace hablando un poco más sobre la hoja de ruta y lo que está sucediendo en el mundo Lace. Y al equipo Mindy. Pero para empezar, estoy encantado de estar acompañado por mi amigo y colega Romain Pellarín, CTO de Input Output Romain. ¿Cómo estás disfrutando el evento? Increíble evento. Creo que esta conferencia es una de las más grandes en el mundo cripto. Es absolutamente asombroso ver todo esto. Y... Estoy blindado. Ya tenemos un chiste malo. ¿Qué tal eso? Bueno, Romain, sí, la emoción aquí es palpable. Es fantástico ver tanta energía en cinco pisos de proyectos. Empecemos vos y yo, hablamos todo el tiempo, pero quizás hay algunas cosas que la gente no sabe. Empecemos con Romain, la persona, tu historia y tu trayectoria en el campo de la tecnología. Crecí en la isla del Ramión, que es una pequeña isla cerca de Magadascar, cerca de Mauricio. Y me mudé a París para empezar un doctorado en computación distribuida. Fue entonces cuando me introduje en los sistemas descentralizados para par. De hecho, tengo una historia. Mi supervisor de doctorado me recomendó investigar sobre Bitcoin en 2010 o 2011, no lo recuerdo bien. Y le dije que no, que tenía algo mejor que hacer. Quería crear mi propia startup y desarrollar mi negocio. Así que escuchan a sus mentores. Luego me mudé a Estados Unidos después de vender un negocio en Francia. Y fue entonces cuando me introduje en blockchain en 2016, en contexto de un proyecto de atención médica. Estaba buscando en blockchain una solución para registrar las conversaciones entre pacientes y doctores para evitar litigios en el futuro. Y fue entonces cuando me contagié del virus blockchain y los sistemas distribuidos y vi cómo esto podría eliminar el problema de los intermediarios, especialmente la industria de la salud. Así que ahí fue cuando me enganché. Y por supuesto en 2020 te uniste a Input-Output, que fue lo que realmente tratajo de la compañía y el proyecto Cardano que te llevó a unirte. En ese momento estaba construyendo mi propio protocolo y tenía un cofundador. Estábamos intentando arreglar fondos en el peor momento del mercado, entre 2018 y 2019. I.O. me contactó y era la única empresa en la industria para la que hubiera trabajado debido al enfoque basado en la investigación. Soy académico también y eso definitivamente va de la mano con la construcción de sistemas críticos. Necesitas tener una fuerte base de investigación y fundamentos sólidos en la robustos de tu sistema. El sistema no puede fallar, debe estar disponible en todo momento y la calidad de las personas en I.O. es absolutamente increíble. Desde los investigadores hasta los ingenieros, pasando por el equipo de producto y el equipo de soporte. Es un equipo muy fuerte y estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Y por supuesto Cardano, como protocolo es técnicamente muy avanzado. ¿Cuáles crees que son los aspectos clave que hacen que Cardano se destaque y qué fue lo que te atrajo de su hoja de ruta? Robustez a través de Euróboros. El protocolo de consenso de Cardano está demostrado como seguro y lo hemos demostrado con cero tiempo de inactividad desde 2017. El otro aspecto es el modelo UTXO. Creo que en un sistema a gran escala es el único modelo de datos que realmente podés usar. ¿Por qué? Porque gestionás previamente tu transacción y la dependés de tu estado local que está relacionado con vos. No necesitas esperar a que otras transacciones que no tienen nada que ver con tu contexto se liquiden. Y eso es el sharding. Es absolutamente posible en modelos UTXO. Mientras que en otros modelos contables necesitas una gestión de estado global que hace que la resolución del estado del sistema sea muy difícil. Con un tema de investigación muy complejo por resolver. Supongo que todo el mecanismo de staking. Sí, el tercero es el staking líquido. El hecho de que tengas incentivos positivos integrados en el protocolo de Cardano. Así que no tenés pérdida ni penalización. Todo es positivo y podés mover tu staking en cualquier momento. Eso es un gran diferenciador. Algunos de nuestros colegas o competidores tienen un tiempo de bloqueo que puede alcanzar hasta 28 días. Lo cual es muy largo cuando necesitas tus activos. Necesitas desbloquear porque tenés que pagar, no sé, tus tarjetas de crédito o enviar dinero a tus amigos o familia. Necesitas esa capacidad de mover tus tokens en cualquier momento. Entonces, estos son todos componentes del plano original de Cardano mientras avanzamos en Voltaire. Claramente existen hojas de ruta futuras a considerar y entiendo que ahora, como parte de una comunidad descentralizada, el proceso será muy diferente. Contanos un poco más sobre el trabajo que estás haciendo y algunos de los esfuerzos que estás llevando a cabo para definir esa hoja de ruta futura para Cardano. Es un tema de la comunidad definir hacia dónde va el protocolo. Tenemos como 212 artículos de amplificación que podemos proponer como elementos para la hoja de ruta. Pero en última instancia, es la comunidad la que necesita priorizar lo que cree que debe priorizarse. Desde un punto de vista de adopción, necesitamos priorizar la escalabilidad sobre nuevas dApps, sobre marketing, etc. Esa es una conversación que será muy interesante de seguir y seguiremos lo que la comunidad decida. Intersect es quien lidera esa conversación. Tienes un comité técnico que trabaja en proponer mejoras necesarias para la implementación actual. Luego estamos construyendo una lista de elementos que deben ser priorizados con la comunidad, con los desarrolladores principales, con todos, para el éxito de Cardano. Una de las cosas que hemos visto en los últimos años es cuánto talento de desarrollo hay dentro de Cardano, cómo está aportando valor adicional a toda la red. Es algo que creo que mencionaste antes, lo que originalmente te atrajo Cardano, la calidad del pensamiento en la comunidad. Intersect está trabajando para unir a esas personas y tratar de definir conjuntamente hojas de ruta. Sí, absolutamente. Todos los grupos de trabajo de Intersect están abiertos al público, por lo que no necesitas ser miembro para unirte. Si estás interesado en las próximas mejoras en términos de consenso, ledger, contratos inteligentes, etc., puedes unirte al grupo de trabajo técnico y participar en la conversación. Definitivamente necesitamos impulsar esa colaboración abierta dentro del ecosistema, pero también con otros ecosistemas. Podemos aprender mucho construyendo puentes con todos aquí, por ejemplo. Desde tu perspectiva, desde la de Input-Output, ¿dónde ves las prioridades inmediatas y a mediano plazo para el desarrollo técnico de Cardano? La escalabilidad es definitivamente uno de los temas candentes en este momento para Cardano. Somos muy robustos, pero más lentos que algunos otros protocolos. Leios es algo que debería priorizarse y lo que ya estamos trabajando en investigación y desarrollo. Peras para la finalización de las transacciones para mejorar la experiencia del usuario. Tarifas de Babel, donde podés pagar con tu propio token, sin necesidad de poseer ADA para procesar transacciones en Cardano. Podés pagar con tu activo nativo. Estos tres elementos, creo, son importantes de priorizar. Aydra también. El equipo está trabajando en formas de interconectar cabezas Aydra. Tenemos una asombrosa demo con Doom. La idea sería conectar dos cabezas. En realidad podés construir los protocolos de pago sobre Aydra. En el contexto de esa misión de escalabilidad, obviamente tenés a Aydra, que es la solución de canales de estado. Tenés a Leios, que probablemente sea la solución a más largo plazo. Y luego, por supuesto, tenés cadenas asociadas, que también es una forma de escalado. Las cadenas asociadas, no me gusta llamarlas L2. Creo que es más una extensión de L1. ¿Por qué? Porque la principal diferencia entre una cadena asociada y un rollup es que la cadena asociada tiene su propio consenso. Y para operar de manera segura, los SPOs están contribuyendo a la producción de bloques de las cadenas asociadas. Eso es un gran diferenciador cuando comparás con los rollups, donde no hay consenso en el rollups y se le guían en la L1 a través de un secuenciador, que suele ser centralizado. Así que la cadena asociada es segura, descentralizada y creo que es muy buen enfoque para extender las capacidades de Cardano sin tener que integrar todo en la L1. ¿Por qué? Porque es imposible. No puede ser una cadena de privacidad de una cadena cuántica en el futuro y rápida al mismo tiempo. Necesitas esas extensiones de características. Me gusta llamarlas extensiones de L1 o L1+. Layos y Peras son probablemente dos de los proyectos con los que la comunidad está bastante familiarizada. Quizás puedas profundizar un poco más en lo que hace cada uno de ellos y en qué etapa de desarrollo se encuentra. Recientemente hemos visto el documento de Layos, por ejemplo, pero podrías comenzar con Layos. Contanos un poco más al respecto. Sí, Layos está aumentando el rendimiento de Cardano. Lo que lleva tiempo al crear un bloque es validar la transacción y crear un bloque con ella. Por ejemplo, tenés un conjunto de contratos inteligentes que tenés que ejecutar y verificar que todo está bien. Con Layos haces eso en paralelo. Preparas todo esto como los llamados bloques de entrada. Preparas paquetes de transacciones y luego lo pasas a Praus. Asentas un bloque que contiene referencias a los bloques de entrada. Así que esa es una buena forma de escalar porque el productor de bloques no tiene que rehacer todo el trabajo. Ya ha sido hecho por los SPOs colectivamente que votan y certifican el contenido del bloque y solo tomas el bloque y lo colocas en otro bloque. Entonces, en ese bloque tenés principalmente referencias a otros bloques de entrada. Podés poner muchas de esas referencias, por lo que escala muy rápido. Creo que estaremos impresionados por el rendimiento que esto va a traer. En cuanto a investigación y desarrollo en Input Output, lo estamos siguiendo con un nivel de preparación de software. Tenés 9 niveles, de 0 a 9, donde 0 es una idea o concepto, y 9 es que está listo para producción y operando en la red principal. Actualmente Layos tiene un documento publicado en mayo de 2020. Y estamos en un nivel 2, avanzando hacia 3, que implica simular el protocolo, etc. El equipo ya está activo en eso. Cuando hablamos de Layos, necesitamos llevarlo a SRL5 con especificaciones completas, con SIP completo. No solo aportes al protocolo completo, sino con especificaciones formales validadas. Luego podemos implementarlo en los nodos, porque ahora tenemos diferentes nodos, o los tendremos. Layos está en SRL2, tomará algo de tiempo, llevarlo a un nivel más alto, pero es el tiempo necesario. Haremos lo que podamos para acelerar este proceso, pero hay pasos que debemos seguir para asegurar un protocolo robusto, como de costumbre. Hablemos de PERAS. PERAS quizás esté un poco más avanzado en términos de niveles de preparación de software. Tal vez puedas recordarnos por qué PERAS, el valor que aporta a la red y el proceso que ha seguido para que el tiempo desde el artículo hasta el código implementado sea cada vez más rápido. PERAS está dedicado a la finalidad, a cómo liquidar la transacción lo más rápido posible. Básicamente obtenés un acuerdo de los SPOs que firman un certificado indicando que esto va a estar en cadena más tarde. Ese certificado es algo en lo que podés confiar para decir que tu transacción va a pasar con certeza. El SRL5 demostró que podemos lograr una finalización de transacciones en aproximadamente dos minutos. Lo cual es un resultado increíble para tener una integración robusta de transacciones. Para nosotros es SRL5, hay un SIP que ya está redactado y creo que ya ha sido publicado, por lo que está listo para su implementación. Intersec está priorizando esa implementación. Ese SIP también representa una mayor participación de código abierto y de la comunidad en el desarrollo de algunos de estos protocolos centrales. Sí, el proceso de editor de SIP es un proceso autónomo que toma las especificaciones y permite el debate. Por ejemplo, para las tarifas de Babel, fue muy interesante ver la propuesta del equipo de Input-Output y la contrapropuesta del mismo equipo de Input-Output junto con otro equipo. Entonces, tres propuestas surgieron de las tarifas de Babel en SRL5. Mejoramos la propuesta para tener SIP para la transacción, lo cual trae un tema interesante sobre intenciones. Con esto podés enviar una transacción incompleta diciendo, ok, quiero intercambiar, por ejemplo, ADA por otro activo y alguien más hará ese intercambio más adelante. Estás declarando una intención. De hacer algo. Y alguien completará esa transacción o intención más adelante. Un proceso muy interesante para llegar a la revisión del comité y mejorar la solución original. Recordarnos acerca de las tarifas Babel, que también es otro tema relevante. Las tarifas Babel permiten pagar con tu activo nativo tu token en lugar de ADA, por ejemplo. Así que decís, quiero hacer esto con mi token, pagaré las tarifas con mi token y alguien más pondrá una transacción que dirá, voy a tomar tu token y proporcionaré el ADA para cubrir tus tarefas. Lo que básicamente le da un valor a tu token, porque se crea un mercado natural. Ayer en su discurso Charles habló sobre qué necesitamos para crear la cuarta generación de criptones e identificó varios aspectos especialmente en torno a la identidad, interoperabilidad, privacidad, entre otros. Quizás puedas dar tu perspectiva sobre cuáles son los principales desafíos que debemos abordar, tanto como industria como en términos de tecnología de Cardano. Creo que la privacidad es necesaria, como lo presentó Charles ayer, puedes ver muchos proyectos que aquí están trabajando con pruebas de conocimiento cero, ZKP, las cuales facilitan tener computación privada con tus datos y solo das una prueba de que hiciste lo que debías hacer o de que sos quien decís ser, etc. Un buen ejemplo es la integración de ZKP con la identidad descentralizada. Por ejemplo, en tu licencia de conducir, tenés toda tu información, como tu fecha de nacimiento, nombre, dirección, una foto de cuando tenías 15 años con pelo. Y cuando querés probar tu identidad, mostrás toda esa información, aunque a veces solo necesitas demostrar que sos mayor de 21 años. Las ZKPs te permiten hacer eso, dar una prueba de que tenés más de 21 años sin revelar el resto de tu información personal. Creo que el punto sobre lo que está protegido y lo que no es clave para la adopción empresarial. Otro aspecto importante es la adopción de usuarios y donde vamos a comenzar a ver casos de uso del mundo real. RWA es el tema de la conferencia, desde tu perspectiva, que necesitamos ver para llegar al siguiente nivel de aceptabilidad y adopción en nuestra industria. Creo que básicamente ya tenemos todas las herramientas en blockchain para abordar muchos casos de uso, incluso casos de uso tradicionales. Está hablando con un proyecto justo antes de nuestra charla sobre activos del mundo real y bienes raíces y cómo en su blockchain reutilizan las tarifas de transacciones para reinvertir en bienes raíces y ofrecer rendimiento a sus accionistas. Esa es definitivamente una integración con el mundo real, ya que tenés que vincular la propiedad inmobiliaria a la blockchain para tener una prueba de que estás obteniendo algún rendimiento de ese producto. Nuevamente, esto pasa por la identidad descentralizada. Necesitas identificar usuarios, activos y servicios para asegurarte de que estás hablando con la persona correcta y comprando el producto real. Creo que privacidad, identidad y una experiencia de usuario fluida son claves. Blockchain es demasiado complicado. Todo lo que hemos discutido en esta entrevista no debería ser un tema de discusión. Deberíamos tener propiedades naturales que traigan descentralización, competitividad, accesibilidad y todo eso no vendrá de los protocolos. Leos no traerá nuevos usuarios, en mi opinión. Lo que atraerá a más usuarios serán mejores DABs, más DABs, más servicios útiles para las personas, siempre que puedan operar con privacidad porque las empresas no quieren exponer sus secretos en una blockchain pública. Otro tema es la usabilidad para el usuario promedio, que sigue siendo un desafío. Ha sido unas fuerzas impulsoras de Input-Output en la alianza Direct, junto con Hashgraph, Algonan y Ripple. Quizás puedas contarnos más sobre ese proyecto y lo que están buscando lograr. Sí, es muy intimidante guardar tus claves privadas. Cuando compras una billetera hardware, tenés 24 palabras que tenés que escribir en un papel. Así que tenés una billetera hardware muy segura, pero aún tenés ese papel. Si perdés ese papel, no puedes recuperar tu billetera. ¿Dónde lo guardas? ¿En una caja fuerte? ¿En la pared? ¿Debajo de la alfombra? No lo sé. Si perdés ese papel, perdés tus activos de forma definitiva. No hay manera de recuperarlos. Esa es la propiedad de la criptografía con clave pública y privada. Dirac está ofreciendo una recuperación social, por lo que dividís ese papel en pequeños fragmentos que puedes entregar a tus amigos, familia y en instituciones. Y puedes recuperar ese documento completo si reunís suficientes de esas piezas. El protocolo ayuda a la recuperación de secretos muy importantes con 24 palabras o cualquier otro tipo de dato. Creo que es un protocolo de datos muy interesante en el que estamos trabajando con Algorand, Ereda y Ripple, mostrando una colaboración abierta de manera de código abierto, un proyecto muy interesante integrado a Web3. Resuelve el miedo a perder tus claves. También, en cierto modo, refleja una esperanza de un nuevo espíritu de interoperabilidad y colaboración entre diferentes blockchains. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual del tribalismo en el mundo cripto, por ejemplo? Creo que es natural, porque cuando sos parte de una comunidad, compartís principios y tal vez esos principios son diferentes entre comunidades. Pero en el mundo real, las comunidades hacen negocios juntas, operan juntas, social y comercialmente. Creo que naturalmente vamos a interconectar las cosas. Estamos tan ocupados como ecosistema trabajando en la propuesta de valor de lo que es blockchain y demostrando que la tecnología es sólida, etc. Eso ya está hecho. Nadie tiene que demostrar que blockchain tiene algunas propiedades muy buenas. Lo que necesitamos hacer ahora es conectar puentes entre los ecosistemas, tanto socialmente como en el lado tecnológico. Charles hablaba ayer de la interoperabilidad natural con incentivos. Las cadenas asociadas están mirando cómo puedes tener una validación mixta de tus socios con SPOs, de Cardano, validadores de Ethereum, validadores de Polkadot, etc. Y eso trae recompensas de bloque para todos. Así que tenemos incentivos comunes para construir o proporcionar una característica que sea interesante para esos ecosistemas. Creo que esa es la dirección a seguir, a través de cadenas asociadas y espero pronto también con Midnight. Algunas reflexiones finales. Has estado trabajando en Cardano durante unos 4 años, en la industria durante unos 8 años. ¿Qué sigue para blockchain y qué esperas para esta industria en los próximos 5 años? ¿Dónde te gustaría que estuviéramos dentro de 5 años? Adopción. Si no logramos la adopción, seremos obsoletos muy rápido. Construir casos de uso. Creo que deberíamos invertir mucho en desarrollar buenas dApps útiles que naturalmente traerán usuarios porque resolverás uno de los problemas. El marketing es bueno, pero no va a atraer usuarios. Eso es lo que yo creo. Es mi opinión personal. Poner tu nombre en la Fórmula 1 no te va a atraer un solo usuario. Tal vez compren algo una vez y se vayan porque se olvidarán de ello. La clave es resolver una necesidad real y esto responde a esa necesidad. Definitivamente tenemos que mejorar mucho en cuanto a descubrir esos requisitos, esos casos de uso y encontrar esos grandes proyectos que realmente tienen un mercado abordable. Ha sido genial. Habla con vos. Deberíamos hacerlo de nuevo en algún momento. Cuando quieras. Gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en YouTube y en X. Habrá más transmisiones en vivo más tarde hoy. Creo que a las 2 horas de Singapur puedes buscar la conversión de hora a vos mismo. Pero estaremos escuchando al equipo de LACE para conocer las últimas novedades. También estarán los chicos que han traído la experiencia de Doom a ir a Singapur. Sanu y Trim hablarán un poco más al respecto. Y el equipo Midnight también estará aquí para darnos las últimas noticias. Muchas gracias por sintonizar. Espero que estén teniendo un gran día donde quiera que estén. Nosotros lo hemos pasado muy bien aquí en el evento Token 2049 en Singapur. Muchas gracias. 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 Gracias.